La Cooperación Suiza a través del programa Pro Joven entregó hoy al Centro Vocacional Seiveño un importante apoyo para aperturar más carreras. Viendo como Centro de Formación Profesional de la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida, una donación de equipo para poder formar jóvenes en barismo, como meseros, siempre en el área de la tecnología, ya que es una donación recibida por parte de la Cooperación Suiza del programa Pro Joven. Esta ayuda ya está siendo inventariada para que en las próximas semanas se inicien las capacitaciones respectivas. El equipo para barismo estamos recibiendo todo lo que tiene que ver con los meseros, platos, vasos, cucharas, todo lo que tiene que ver con la formación en estas diferentes áreas de formación que se van a brindar. ¿Ya las tenían estas áreas de formación o esto abre una ventana de oportunidades a nuevos jóvenes? Esto nos está abriendo unas nuevas oportunidades, unas nuevas salidas ocupacionales que tanto la empresa privada ya venía solicitando, ¿verdad? Nosotros no teníamos el equipo ni las herramientas necesarias para poder formar los jóvenes en estas salidas ocupacionales. Van a ser nuevas dentro del Centro de Formación Profesional. Eso pues nos da la apertura para que ya la empresa privada pueda contar con mano de obra calificada y certificada en estas áreas, ¿verdad? Standard Fruit también apoyará para que se habilite un lugar en donde se puedan instalar. La planificación y gestión que se viene dando desde el 2019, Víctor Hugo, desde que ya teníamos un tiempo de estar trabajando en convenio con la cooperación suiza. Entonces, consideramos pues que ya nuestra región, y no desde ahora, sino desde hace ya un tiempo, requiere nuevas alternativas y oportunidades de formación y para el fortalecimiento de recursos humanos y también para dar oportunidad a todos aquellos que busquen aprender un oficio como el barismo, la coctelería, la transformación de materias primas, el barismo en lo que es café, ¿verdad? Y también las tecnologías de información y por ello también hemos gestionado el espacio porque no teníamos el equipo y tampoco hemos tenido el espacio. Con el espacio, una empresa afiliada nuestra, Standard Fruit de Honduras, ha aprobado la donación de dos contenedores, los cuales se van a ubicar ya la próxima semana por acá y pues los cuales van a ser acondicionados en debida forma, ¿verdad? Con el apoyo de la empresa privada a través de la Cámara de Comercio para que podamos brindar estas áreas de formación y también, como decía, oportunidad de emprender. Por eso buscamos siempre aliados como Infob, pero también la cooperación internacional porque también hemos podido gestionar, ¿verdad? La asignación de Capital Semilla. Víctor Hugo, Papón, Telenoticias.